Difícil, creo que la última vez que hice un cálculo sin calculadora fue en el instituto, en tercero de la ESO, y porque me obligaron a no usarla. Me flipo. Porque es lo que te digo, como yo tengo la cabeza tan sobrecargada siempre... ¿Sabes? Pues... me haces calcular algo y hago cortocircuito. Oh, no. Uy, 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 el cartero. Me creo yo que termina... que llegas a Strawberry haciendo el pino con el caballo, o sea, tú tirándolo de la carreta y el caballo sentado. Pues espero que no, porque no sé cómo recuperarlo. No sé cómo va eso de las carreta, no he tenido nunca ninguna. Yo tampoco. No. Esta me la... esta me la ha regalado el... el calavera. ¿El caballera? O sea, calavera. Sí. ¿Qué personaje tiene ese hombre? Es que yo identifico a base de personaje este. ¿Eh? Yo identifico a base de personaje. El señor Balboa. Soy un calaveri. Al... alias calavera. Balboa. El gusto. A ese... ese... Uy. Que... no puede ser esto así, que nos dan cosas y luego... da pena. Da pena también. Da pena hacerles algo. ¿A quién a mí? No, a Balboa, por ejemplo. ¿Qué tiene? Pues que tengo una carreta y ahora es como... ¿Qué? No puedo pegarle, porque he tensado cosas. ¿Por qué no? Por ahora. Yo... 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 mi... mi línea entre el bien y el mal está muy rota. A mí... si me dicen que le preguntaron, le preguntaron. No, a ver, si la niña igual, o sea, por IPP. Aunque la niña ya tenga control de subidas, como si le dicen hace esto, lo va a hacer. Ya por simple costumbre. Sí. Sí. Pues un poco... un poco como Víctor Rame. Con... con su... castigo autoenflipido. Cuando te pille, chaval, te vas a acabar. Pero... ¿Qué? Si lo hizo delante de la niña y la niña no hizo nada. Sí, me dijo, escúchame, eh... estuve por rolearte una cosa, pero entre que nos empezamos a jugar a lo de cazarse y toda pesca se me fue de la puta cabeza. Se me están desvanejando también los putos pies, tío. ¿No? ¿O sí? Es una pobre... Es un camaleón, está mudando. Déjame montar. Podría haberte respondido peor, pero no puedo. Pueaa. Eso sí, tú voy a la puta. Pueaa. Muuu. Pa-ta-ta. Nos toca ahora cositas, eh? Sí. Sí. Lo tengo todo listo. Sí. Chimi-chan, no? Yo me tengo que la chuche, la agüita, todo. Antes. Uy, 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 uy. Me prefiere. Vale. Vale. No, 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 no Ha pasado alguien joyado Sí, sí, escúchame, digo, ya lo van a saltar Escúchame, me ha faltado 0,5% El recen, eh Imagina, escúchame, te llevan a saltar ahora Y la putada, ¿qué? Ah, pavo, Alekain Me escribió Alekain, no lo he leído, soy un polla ¿Qué me puso este hombre? A mí alguien me escribió un poco dramas ¿Cómo? Que a mí una persona me ha escrito un poco dramas ¿Quién? ¿Quién? Ya te lo contaré luego Fuera de directo Sí, sí, sí Es alguien que... Es alguien que... Luego te lo cuento No voy a dar pistas en directo Es que, gente, os dais cuenta Te enseña el caramel y luego lo escobre No, porque voy a explicar el contexto Pero no puede explicar el contexto y la persona Porque entonces se va a la mierda ¿Por qué? ¿Por qué viene a matar? Digo... No No, porque Alguien se ha puesto rollo drama Con el tema de... Lo que se está hablando Cuando... A ver... Quiero decir... A la mínima que la gente vea cuatro directos de Víctor Sabe que Víctor no es trigo limpio Un trigo limpio Claro O sea, quiero decir... En lo que lleva Víctor vivo... ¿Ya hay llorones sobre eso o qué? ¿Eh? ¿Ya hay llorones sobre cosas estas o qué? No, 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 no No va sobre eso Bueno, ahora ya me contará, ya me contará Sí, sí, en cuanto ya que... Que me hace la bicha un lío y va a ser peor Claro, por eso Puta le cae O sea, hay que tener en cuenta eso Que... Yo podré decir Misa Pero realmente, si... Si no se hace nada Pues no se hace nada Y sobre todo a mí Los personajes de los Balboas Sobre todo Y en lo personal Me caen gasta bien Si, en un principio los íbamos a contratar en el establo con Henry Vía De hecho De hecho con los Balboas Vía con su faceta de Shadow Iba a llevarlos para que empezaran a hacer trapicheos de alcohol De hecho fue Shadow Quien les dijo que mira ir para allá Que allí es donde vais a encontrar para droga y alcohol Así que... Pa, pa, pa Va, 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 va a liar el tema de... de vieja Henry, tío Si, macho No podríamos haber perdido nada si hubiéramos sabido todo esto, eh Cuanto... escúchame Entre Vía y Henry Fácilmente 10.000 dólares hay, eh Entre caballos que llevaban Un poco más, de hecho Y malos que han vendido y toda pesca, tío Si, Henry estaba pelado de dinero simplemente porque ve a un caballo bonito y dice Yo creo que a Vía le va a gustar Ahora mismo... Henry ya están ahí con la nena chiquita ¿Están disfrutando la vida después de todas las putadas que le han pasado? Sí, literal Que ya llevas siendo guarada, tío It's time to drink water Medio mapa recorriéndose el pobrecico, míralo 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Un lara de tu falda Yo tuve un piñazo Con un carro mato Claro, es que esto de ser falda no tiene mucho Y vaya, hay que probar Si nos subimos a los lácteos, nos caemos solo Pues esa es buena, eh Mañana salen clips de tú pilotando Pilotando, eh Tú llevando y Finn y yo detrás saliendo volando, eh ¿Y no es eso así? Tengo que hacer los clips de recopilación de mejores momentos Y tendría que sacar un montón de tu... Tú eres editor en mi canal de Twitch Así que puedes ver todos los resumidos Son tantas horas, tío Son tantos horas Son tantos horas Espera, este carro sobre todo me va a ayudar para ahorrar Porque la gente me pide mil envidios Más o menos Lobito Te voy a recomendar una cosita Acelera paso e intenta ya nuestro ver lo antes posible Ya estoy en nuestro ver Pues mete... Tú entrega rápido Sí, 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 sí Pues... Sí, sí, sí Siléngase No quiero Vale, pues no lo haga Uy, ¿qué estoy haciendo? Estoy... Hay gente complicada, luego estás tú Pi... 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 Perfecto No te preocupes, Alecay Te la peto el juego Pero se te está aquí, ya... Ah, pero por favor Te estaba buscando en ti Coméntame ¿Las monedas de minero las quieres? Le soy totalmente sincero, aún he descubierto cómo funcionan. Vale, te digo, los otros chicos la compraban, no sé si... A ver si quiere pasarme una, a ver si puedo hacer algo con ellas. Pero ahora mismo no tengo ni idea de cómo se utilizan. No sé, yo sé que ellos la pagaban a 3 dólares. Se ponían en San Denis y se ponían anuncios de que compraban las monedas. ¿Para qué son? No lo sé. Pues mire, voy a hacer una cosa. Si descubro su funcionamiento, se lo comunico y se las pago bien. Porque ahora mismo no sé exactamente para qué todo. Tu guardatela y ya está. Porque son monedas, además son monedas antiguas que ya no dan en la mina. Entonces no sé... Ellos... Si la compraban, yo imagino que le daban algún uso. No sé. Igual hablaban con el gobernador y era para sacarlas del mercado. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si me explico. Antes usaban barrasco y ahora no. Ya, pero ¿cuál es la lógica de que esa gente comprara las monedas? ¿Cuál era la lógica de que tuviesen una empresa minera y no hiciesen su trabajo? Claro. Son alemanes, son feterranes. Hay que decir, hay que decir que creo que lo quisiesen o no hiciesen los alemanes. Sí, yo lo de colgar carteles en alemán por aquí, pues tampoco le había mucha lógica. Él lo ha dicho. Decía, dice, se ve la imagen de un planeta. Eso significa que queremos conquistar el mundo y expandirnos, ¿cierto? Sí, bueno, si tú lo entiendes así. Ya, ya me lo voy a decir. Si no se podían acercar con una mina, no sé qué iban a hacer. No sé. Luego se pasaron la noche ahí en Blackwater bebiendo. Ah, ya, eso sí que lo vi. Hola. Mi rare. Eh, prefiante. Me había dado un mareo. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Pues sí, señor Balboa, hacemos esto. Mierda, ahora está cerrado el... Perro, ¿no se supone que iba a estar ya con el dinero aquí? No me ha acordado. Me puse a hablar con Freya que me quiere comprar dos armas. Es que yo tengo prisa, señor. Yo me quiero morir. Que encima... ¿Por qué no tiene ventana? En teoría tiene ventana, solo que hay veces que se la roban y hay veces que no. Sí, de hecho la ha roto. Eh, lo dicho. Pues, ¿cómo gestionamos esto? Porque yo me tengo que ir prácticamente ya. Cago en la puta. Pues... No sé. Honestamente. Si quieres vayaseis y voy yo mañana, da igual. Pero ¿dónde tiene el dinero? En el banco. Coño, el banco está ahí. Eh, pero está hace rato. Eh, y no está Freya en la consulta que te deja con dinero. Hombre, ya no va a tener en mano trescientos y pico que le debo a este señor. Ah, pero el banco cree que da pobre. No, doscientos y dieciocho. Eso le iba a decir yo. Por el momento me ha asustado. Dijo, ¿de qué mete usted dinero ahora? Eh, a las siete de mañana ahora. ¿Qué hora es? Espérate, voy a ir a mirarlo. ¿Dónde va a mirar? ¿Y es de dónde tiene el reloj? No sé. Igual se lo cuenta un árbol o algo. No sé. Ah, ah. Son las tres. Eh, bueno. Las tres menos diez. ¿A quién le ha preguntado a la hora? ¿Un árbol? Sí. Sí, me pongo allí. Es que allí tengo en la pared un reloj de árbol. Ah. Yo quiero verlo. Este caso es lunar. Ahora vienes y... Yo quiero verlo. Está bien. Está bien. Bueno, pues entonces... Creo... ¿Uns de mañana pronto va a estar? Coño, ¿pero tanto va a tardar las tres horas? Eh, a ver. Suele tardar poquito, pero sí se tiene que... Es que me tengo que ir literalmente ya, por eso. En plan, me daba tiempo a venir y ya. Bueno, es lo que descargáis la mena y vamos pa'l banco y eso igual abre. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues eso... Eso ya. Hmm. Vamos a ver. Entonces tiene claro el precio, ¿cierto? Estáis. Vamos a ver... Ehh... Escucha. Estoy viendo que va a recibir baliza de caballo. Ah, espérate. Que las manos van por culo. Eh, da mejor. ¡Ándale, come campo! No, 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 no. Vale, pues mire, Alekai. Sinceramente le conozco todo su tiempo. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a ir pasando las menas, sobre todo para quitar el carro de en medio. Y me lo pago en cuanto tal, ¿vale? Con un poco de suerte a lo mejor abre el banco. Se está haciendo de día ya. Eh, por eso, tío. Ya se escuchan los pajaritos. ¿Dónde está las menas? Pero las menas las puede coger él del carro. Ah. ¿Las puede coger directamente? Claro, una vez tú bajes... metas las manos una vez, ya puede meter mano a cualquiera. Ah. Eso no lo sabía. Está bien saberlo. Imagina, para que no las cojas tú, se las pase a él que lo tienes al lado y es de tontería. Ah, está, 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 está. Pues, eh, Alekai. Háme el favor y coja la caja que está aquí, si puede. Eh, perfecto. Ahí tiene... Ahí tiene... Ahí tengo la siguiente caja aquí, no se preocupe. Aquí tengo la siguiente caja aquí, no se preocupe. Aquí tengo la siguiente caja aquí, no se preocupe. Y lo faltan desde aquí. Ahí tiene.